Pero los paradigmas es la forma en que vemos algo, nuestro punto de vista, nuestro marco de referencia, nuestra creencia. Y los paradigmas son como anteojos, que en muchos casos no son adecuados para tu vista, y esos lentes, esos anteojos, afectan la forma en que tú ves a los demás. Es decir, yo por ejemplo necesito usar lentes de sol cuando conduzco porque me afecta mucho la luminosidad. Necesito cuando conduzco usar lentes para el sol. También cuando vengo acá a las playas del río primero también necesito los... Necesito. Pero también tengo estos que aumentan esta mini letra que trae mi Biblia, y entonces me permiten tener otra visión. En este caso serían lentes que favorecen la vida que uno lleva. Pero me doy cuenta como pastor también que cuánta gente, esos paradigmas, esas estructuras pensantes, esos lentes que llevamos puestos en la vida, afectan la manera en que ves a los demás. Y yo quiero transferirle algo, quiero que lo reciba. Usted debe saber algo, lo que ves es lo que tú obtienes en la vida. Lo que ves es lo que obtienes. ¿Por qué escojo este tema? Yo generalmente, ¿cómo hago para escoger los mensajes que predico? Le pido a Dios sabiduría, gracia, procuro. Dentro de mis limitaciones procuro dar lo mejor que puedo. Si no lo hago mejor porque no me da, pero hasta ahí voluntad le pongo. Ahora, me nutro mucho de la experiencia de lo que veo cuando atiendo gente. Entonces escucho situaciones y digo, bueno, eso es necesario predicarlo. Y algunos paradigmas que yo escucho y he tenido la precaución de notar aquí es lo siguiente. Por ejemplo, nadie en mi familia lo logró. Tampoco yo lo voy a lograr. Traigo puesto mención porque anoche reconocimos a 30, justo 30, 30 jóvenes de nuestra iglesia que en el mes de diciembre se han graduado, han terminado su carrera universitaria. Había técnicos, médicos, ingenieros, arquitectos, locutor nacional, diseñador, bueno, no sé, tener una lista aquí. Les aplaudimos y les honramos. Yo pongo un podio, literalmente, un podio como a las Olimpíadas. Lo subimos al podio y le levantamos la mano. Y la gente aplaude. Esto estaba, era una multitud anoche aquí. Pero muchos de ellos, 6 de ellos, de los 30, me dijeron, Pastor, soy el primer universitario en mi familia, porque en mi familia había una marca, un designio, un paradigma. Aquí nadie estudió y vos tampoco has estudiado. Cosas que escucho, no tiene caso. Nunca nos llegaremos bien con mi esposo o mi esposo. La otra que escucho en los chicos jóvenes, mi profesor me tiene en la mira, me parece que el profesor de matemática me odia. Ni te registra, pero él cree que lo odia. Mi jefe no me quiere. Este, este no va a cambiar nunca. La otra, otra que escucho. Las iglesias son todas malas, están los críticos seriales de las iglesias. No hay ninguna iglesia que a él le venga bien. Otro, nací para ser pobre, porque el sistema, porque esto y porque lo otro, porque hay unos que tienen y otros no. Yo nací para ser pobre. Otra, ella es muy linda, no creo que nunca se vaya a fijar en mí, si nunca lo intenta. Es imposible en este tiempo conseguir un buen empleo. Otra, nadie contrata a gente de mi edad. Y son estructuras pensantes, paradigmas, lentes colocados en la vida que, claro, lógicamente condicionan tu accionar, por lo que tú ves es lo que obtienes. Yo quisiera ayudarte, si es que los paradigmas que tienes de ti mismo son nocivos, a que puedas escoger aquellos paradigmas que te ayudan, discernir cuáles son los paradigmas que te ayudan y cuáles son los paradigmas que te estorban. Digo, ¿cómo cambiar una estructura pensante? ¿Cómo cambiar un paradigma? A mí me desespera eso como pastor. Siento que tenemos que predicar estas cosas, porque veo tanta buena gente condicionada en la vida que no avanza. Es más, algunos son cristianos, fervientes, pero hay cosas que no hay productividad y uno se pregunta por qué. Y me doy cuenta que hay un tema que no es menor, que la gente debe aprender a desarrollar un concepto correcto de uno mismo. Es importante tener una identidad correcta. Yo tomo mi billetera o donde llevo mi documentación y saco allí y ahí dice, yo me llamo Sergio Omar Williamson, no, ese Williamson no me llamo, Sergio Omar Velar. Y ahí manifiesta mi número de DNI, la fecha de nacimiento y dice que nací en Córdoba. Y ahí hay un registro evidente que marca mi identidad. Pero tener una percepción del mundo espiritual y quién soy en la vida es clave, es vital. Cuando hablo de identidad me refiero a saber quién soy en la vida y como consecuencia para qué es que nací, pero de un pasito más allá. No solamente saber para qué nací, sino hasta dónde puedo llegar. Porque un concepto correcto de quiénes somos erradica la depresión, erradica la amargura, erradica el pecado. Usted me dice, pastor, mira, a lo mejor eso para los chicos más jóvenes estaría bien, pero yo con la edad que tengo, ¿sabe que no? ¿Sabe que no? Que yo veo gente que ha transitado muchos años en la vida, que ya tiene algún tiempo recorrido, con familias constituidas, que ha soportado presiones de la vida, pero que no ha erradicado algunos conceptos equivocados. Entonces la depresión, la amargura, la envidia, el compararse con otro, el pecado, te acecha fácilmente por no tener una identidad correcta. Te comparas con los otros. Lamentablemente hoy vivimos en un sistema con estos aparatitos que se llaman redes sociales. Le decía a los pastores, nunca mejor puesto la palabra redes, porque que te atrapa, te atrapa. Nunca mejor, nunca una palabra mejor puesta que defina algo. Redes, literalmente, redes. La gente vive enmarañada en esas redes. Las redes sociales, pregunto, o antisociales. Entonces la gente se ve, qué publica el otro, cómo se viste, si tiene novio nuevo, si el novio viejo se le fue. Se compara donde vive, está el otro que sube cosas desprofesos para engendrar envidia en el otro, el otro atrapa eso. Y tú ves la gente envuelta en una cosa tan extraña que lo hace vivir por debajo de sus posibilidades. Yo no estoy hablando que uno no desea aprender de otros, por favor. No estoy hablando que uno no deba inspirarse en los buenos ejemplos. Por ejemplo, yo he aprendido que cuanto más alumno soy, más maestro soy para otros después. Pero es muy distinto cuando tú lo haces, tienes esa actitud conociendo tu identidad. Es más, cuando tú conoces tu identidad, tú no tienes problema de hacer lo que sea. El día miércoles me vuelve a pasar algo que sucede. No es que, a ver, escuche el cuadro. Yo entro a la iglesia y está todo lleno de agua porque acaba de ocurrir el bautismo, 150 personas, las manos están secando un poco ahí, el ingreso al vestuario y la cosa y demás. Entonces yo estoy saliendo del bautisterio todo monjado y pugno por ir con mi ropa seca para cambiarme. Una persona está allí, me dice, pastor, está mojado todavía. Digo, pero es que después van a ir otros pastores, me gustaría entrar ya. Ahora, deme que lo seco. Pero esa persona estaba ocupada, estaba haciendo otro trabajo. Entonces yo miro y había un secador y lo otro, ¿cómo se llama el otro que se pone en la mopa? Y le digo, dame ese para que no tenga que estrujar el... Me dice, pastor, ¿pero cómo lo va a hacer usted? Y le digo, con la mano. Me dice, ah, ya sé, le estoy diciendo que cómo, no ve que está toda la gente, lo va a ver. Yo sé que lo hace por cariño, no estoy hablando mal de esa persona, por favor, entiéndame. Pero ve, lo va a ver, como si alguien me viera con el... No me tiene fe que lo voy a hacer bien, lo sé hacer bien. Si en mi casa me hacen hacerlo. Tengo algunas horas de trabajo en eso. Pero ves, la gente con... Uno puede hacer lo que sea si sabés quién sos. Nadie te va a... Es más, a lo mejor hasta creces en respeto. Es probable, puede ocurrir, puede que sea. Entonces, cuando uno tiene la identidad correcta, se comporta como hijo de Dios, no como un esclavo. Hay una mentalidad de esclavo que hay que cambiar. Primera de Corintios 7, 21, lo expresa muy bien la escritura. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te de cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. En otras palabras, si fuiste, viniste a Dios siendo un esclavo, está hablando en un contexto de la época, ¿no? Pero yo lo traigo a términos contemporáneos. No hay problema con eso, cómo viniste. Pero por favor, intentá hacerte libre, procúralo más. No hay problema en cómo llegás. No hay problema con tu estructura pensante. Oiga, ¿cuánto hemos venido lejos de Dios viviendo una vida a veces desastrosa? Dios no tiene problema con eso. La iglesia no es elitista, que en la puerta te toman el número de documento y te dicen, bueno, si vivís, si sos santo, puede pasar, sino no. La idea es que sí, mejores, que vivas una vida coherente con lo que predicamos. Pero también hay gente que está en un proceso y va siendo cambiada por la palabra, ¿sí o no? Yo tomaba testimonio en el bautismo y no menos de 10 personas me decían, pastor, salí del mundo de adicciones. Tenían la valentía de reconocerlo y contarle a la gente que había esperanza en Dios, que era posible un cambio. La gente aplaudía, celebraba lo que la gente contaba. Es decir, no hay problema con tu estado al comienzo. La idea es que mejores, que cambies, que te transformes, que salgas adelante. ¿Cuántos creen en el poder transformador del Evangelio de Jesucristo? Ese sacrificio de Cristo en la Cruz del Calvario es trascendente, es vital. Nos cambia la vida cuando usted viene a Jesús. Israel estuvo 430 años bajo esclavitud de los egipcios. Ellos no solamente fueron usados para edificar el imperio de los faraones egipcios, que eso hubiera sido grave, pero lo de menos, porque por lo menos dejaban un registro, como lo han dejado, cultural, donde la gente hoy se toma fotografías. Lo tremendo fue, es que le condicionaron a comportarse toda la vida como esclavos. Su mentalidad fue condicionada, por eso Israel siempre tuvo una mentalidad, adoptó esa mentalidad y la cultura de Egipto, adoptó el espíritu de Egipto. Nunca pudieron ver a Dios como padre, sino como un patrón, como un jefe, como el dictador. Claro, cuando tantos años de que te pegaran palos, de que un capataz te estuviera golpeando en la espalda a latigazo, que te robara a los hijos, a la familia, que no te pagara un peso, el día que aparece Dios como padre bueno, que te suple todas las cosas, que te bendice, y tú dices, no, pero es muy fácil para creerlo. Pero, ¿cómo, cómo, cómo? Si toda la vida me castigaron, ¿cómo puede ser que sea tan? No, no puede ser que sea tan así. Es demasiado bueno para ser cierto. No, no es posible que pueda ser que yo ore y que Dios... Entonces, en el desierto, o rumbo a la tierra prometida, siempre vivieron cuestionando a Dios. Nunca se terminaron de convertir, o por lo menos de convencer, de que Dios era grande y poderoso, y que aunque veían las manifestaciones sobrenaturales que ellos veían, no creían que Dios lo pudiera hacer. Muy fuerte eso. Yo siempre le cuento a los hermanos que hace un tiempo atrás me crucé en la calle Maipú y Olmos, me crucé con una señora que le tenía mucho aprecio, una señora mayor, porque recuerdo su milagro. En una noche de oración de milagro, Dios literalmente le emplomó, le arregló sus dientes, literalmente, tenía toda la cosa perfecta en su boca. Y la encuentro a la señora, le recuerdo, me saluda ella con mucho aprecio también, digo, ¿cómo está? Tengo tiempo no verla en la iglesia. Me dice, no, me aparté porque no sé qué le había pasado. Y lleva en su boca la marca, la señal de la sobrenaturalidad de Dios. Es más, ella me contaba, ¿se acuerda el milagro pastor? Y nos daba, ¡ah! Gente que puede ver la sobrenaturalidad de Dios, esta gente le caía carne y pan del cielo, Dios los guiaba de noche y de día con un aire acondicionado portátil, una nube, de noche una luz, pero no creían. Su mentalidad de esclavo le llevó a pensar que no merecían herencia porque solo los hijos heredan, los esclavos no tienen herencia. Gálatas capítulo 4, verso 7, dice, ya no somos esclavos sino hijos y como hijos todo lo que tiene Dios nos pertenece. Levante su mano al cielo, por favor. Oiga, yo no sé si estoy predicando muy bien, pero estoy predicando bien. Usted debe entusiasmarse con eso, levante su mano al cielo. Ya no eres esclavo sino hijo. No, no aplauda, escuche, no es hijo. Y como hijo eres heredero por medio de Cristo Jesús. En otras palabras, hay una herencia de gloria para ti, hay un destino de gloria para tu vida, pero la mentalidad te condiciona. Por eso es clave aprender a comportarse como hijo, no como esclavo, porque no hay herencia para los esclavos, solo para los hijos. Por eso para una buena estrategia es conseguir una compañía de alguien que crea en ti, la importancia de un pastor, de una iglesia que te forme para tu destino. Y para eso sabe que se necesita un corazón enseñable, aprender a abrir el corazón. En un mundo hoy, inclusive en el ámbito evangélico, que ridiculizan la institución iglesia y critican iglesia, yo quiero reivindicar el concepto iglesia que tiene un corazón paternal, un mensaje apostolar, una palabra profética que te redirecciona en la vida, que te orienta, que te inspira. Usted lo necesita, el congregarse junto, adorar a Dios. Eso tiene una significancia impresionante en nuestra vida. Porque si pudieras contemplar el tipo de personas que Dios quiso que fueras, te elevarías y nunca más deberías volver a ser el mismo. El tema es que hay que comenzar por uno mismo. La verdadera tragedia del hombre es cuando en su vida nunca se impulsa un esfuerzo supremo, su potencial no es desarrollado, nunca llega a su plena estatura. El viernes le estaba hablando acá a los chicos universitarios, viene a la reunión porque era el final de año, y hay una concertista impresionante que toca aquí en la orquesta de nuestra ciudad. Y entonces yo estoy poniendo un ejemplo de un pianista polaco, ella me interrumpa porque está como Alejandro Alli, me dice, pastor, el nombre del señor que usted hace menciones, fulano y tal. Yo, perdón, no tuve en cuenta notarlo. Pero este concertista polaco muy reconocido que haya estudiado, cuenta que está dando un concierto, una señora extasiada por el concierto, cuando termina se acerca y le dice, señor, yo daría mi vida por tocar como usted. El concertista la miró y le dijo, señora, yo ya lo hice. Yo ya di mi vida por esto. Y el hombre escribe, creía en que había sucedido frente al público, yo mismo sabía que había sucedido antes, en la privacidad de mi mente, cuando había decidido enfrentar mis temores, cuando dejé de tener dudas, cuando decidí enfrentar mis propios temores. Señores, porque las victorias públicas son siempre primeras victorias privadas. Claro, los predicadores hacemos énfasis en David y Goliat, en el episodio de Goliat cuando lo derriba, pero convengamos que esa fue la expresión pública de una victoria privada, porque fue en la soledad de aquellos montes, en las llanuras desafiando a los leones, a los lobos que venían por su rebaño, lo que preparó a David para su gran victoria pública. Lo que estoy intentando decirte es que hay que cambiar el interior hacia afuera, cambiando al que está al frente del espejo. ¿Cuántos tienen serios problemas con ese individuo que está al frente del espejo? Gracias por su honestidad, hermana, somos dos. Los otros están mintiendo, no se preocupen. Cuando usted se levanta y lo ve, dice, no, a la mañana no puede ser, señora, puede ser. ¿Día pasado o no? No, Dios mío, tengo que empezar el día con esa cara que está ahí. ¿Por qué dice amén así con tanto entusiasmo? Y uno lo ve frente al espejo y dice, no, no es posible. Evidentemente yo llegué tarde al reparto de caras, habiendo tantas caras me tocó esta a mí. ¿Cómo es posible? Pero ese individuo que está frente al espejo suele transformarse en nuestro peor enemigo. Yo intento con mis mensajes para decirte que ser exitoso comienza con la comprensión de tu propia identidad. Este mensaje es para que entiendas, comprendas la necesidad de una nueva imagen. Identidad es lo que uno piensa de sí mismo. Mire el Salmo 139, el verso 13. Qué bonito eso. Salmo 139, el verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. 14. 14. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Este hombre tenía un concepto de sí mismo ya un poco alto, ¿no? Yo pienso que David se miraba en el espejo del agua, en alguna montañita por ahí. Se miraba así en su rostro y decía, wow, señor, te pasaste conmigo, mirá la pinta que tengo. Está diciendo, formidable son. Se miraba así mismo, el templo estaba extasiado consigo mismo. Y el verso 15 dice lo siguiente. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que no oculto fui formado, entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. El nivel de degradación máximo de una sociedad es cuando planea matar a sus niños. Cuando legaliza la matanza de niños. Hay que estar en un estado de sociedad terminal para legalizar eso. Es el estado de mayor destrucción moral cuando una sociedad planea matar a sus hijos. Y nuestro mensaje es de restauración. Porque hay gente que por errores en la vida, por percepciones equivocadas, por tener anteojos equivocados en la vida, tomó decisión equivocada. Señores, usted no debiera vivir con esa culpa. Usted es saber que Dios le perdona, le restaura. Pero como le dijo Dios a aquella mujer, vete y no peques más. La idea es que haya un uso responsable de la sexualidad, como Dios lo estableció, en el marco que Dios lo estableció. Que se disfrute ese don de Dios, como Dios lo estableció. Y sepa que en Dios siempre hay la oportunidad de un nuevo comienzo. Que Dios sana nuestro mundo. Y mi mensaje no es de condenación, por el contrario, es de ánimo, de esperanza. Que usted reciba su identidad correcta. Porque quiero que levante su mano al cielo. Este Salmo 139 a mí me hace pensar en algo. No sé qué pensarán los pastores. Tú eres un propósito. En sí mismo eres un propósito. Hay un destino de gloria para tu vida. Entonces, a ver, Pablo. Pablo es un hombre de una trascendencia, una virgencia. Imagínese el apóstol Pablo. Por ejemplo, su altura espiritual, su nivel de influencia en la comunidad. Nos dejó el 75% del Nuevo Testamento escrito. O sea, un hombre brillante, donde lo mire. Pero era un ex asesino cambiado por Dios. Y cuando tiene que, ya ha entrado en años, y tiene que formar a un chico joven que lo suceda a él, que lo forme, uno piensa, Dios mío, un hombre de semejante calibre, me encantaría estar en esa charla. ¿Qué le va a decir a un chico joven que va surgiendo, a Timoteo, su hijo espiritual? Lo está formando. Y entre tantas cosas que le puede decir, le dice, cuídate de ti mismo. Qué fuerte es. Le puede decir mil cosas, pero le escoge, hijo, mira, vamos a empezar por esto. ¿Querés ser exitoso? Cuídate de ti mismo. Es más, Jesús, voy a hacerlo con mucho respeto, voy a intentar cuidar el prestigio de Jesús, si es que Jesús, no creo que lo necesite, pero voy a intentar yo cuidar su prestigio. Pero en Mateo 26, 39, Jesús está en una componenda ahí con Dios. Se aparta y se fue un poco adelante, se fue solo, se postó eso de su rostro, orando y le dijo al Padre, Padre, no podemos negociar este tema de la cruz, está complicado, en su humanidad, como hombre. No podemos negociarlo porque, apesado de esto, si es posible, pasa de mí esta copa. Se entiende la expresión. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa frase cambió, ¿no? O sea, yo acepto tu voluntad, pero en un momento de... ¿Cuánto han tenido esas confrontaciones emocionales fuertes? Dios mío, hay gente que nunca le pasa nada acá en esta iglesia, ¿eh? Nunca estuvo una confrontación emocional intensa que usted dice... ¿O no? Que no sabe para qué lado arrancar, que se te posen mil cosas en la cabeza, al último perder la percepción de qué es bueno, qué es malo, qué es... Y decir, necesito... ¿Te pasa o no? Menos mal, porque si no digo Dios mío. Y Jesús plantea, y qué honesta que es la Biblia, podría perfectamente evitado Dios ese versículo, podemos arrancar y listo. Pero honesta es la Biblia. Jesús le plantea, digo, ¿se podrá pasar este episodio? ¿No habrá otra manera? Pero el Señor pone una comita ahí y dice, pero Señor, se echa tu voluntad en la... Y después se cumplió cabalmente el plan de la redención, porque Jesús fue con todos sus sentidos a la cruz para morir por usted y por mí. Es más, rechazó ese brebaje que le daba Roma para que fuera embotado, para que lo sacara de su percepción real. Era un narcótico para que tomara un sopor, para que lo sacara, era un narcótico. Tal vez para evitar el dolor del sufriente. Cuando le dan aquella esponja, con ese narcótico él la rechaza, porque fue ahí en su cabal juicio. Porque esa es la idea del sistema, adormecerte. Sacarte del propósito, usa mil cosas para sacarte del propósito. Pero Jesús dijo, yo voy al propósito cabalmente, en todo mi sentido, sabiendo que entrego mi vida para la redención del mundo. No permitas que te impidan sacar el guerrero que llevas dentro tuyo. La potencia que hay dentro de ti, levánteme su mano al cielo. Pégale una patada a los narcóticos contemporáneos, a las cosas, a estas cosas que te ponen estado, perdón la expresión, de estupidez. Y uno pasa horas y horas enredado en las redes. Y la gente, Dios mío, viendo cada cosa es para sacarte del propósito, para hacerte daño, para perjudicarte, robarte la paz. Para meterte en un mundo de estupidización, a la máxima expresión, rebelese en contra de ello. Porque voy a decirte algo, debemos entender que cada uno es responsable de su destino, señores. Lo voy a decir una vez más, y eso hubiera ameritado un amén suyo. Cada uno es responsable de su destino. Ahora, escucho su silencio, que habla muy fuerte, porque hay circunstancias, yo tengo que reconocer, que condicionan nuestro avance en la vida. Oigan, no es lo mismo un chico que no tuvo nada, a un chico que le dieron zapatillas, educación, afecto, cariño, lo mandaron a la escuela, le pusieron un uniforme, lo trajeron, lo llevaron, lo besaban en la frente, oraban por él, al otro que anduvo criándose solo. Yo lo entiendo eso, por favor, no me lo explique, creo que lo entiendo. Pero sí quiero decirte algo, las ventajas en la vida que no se aprovechan no sirven para nada. Yo provengo de un hogar disfuncional, por ejemplo. Tuve una ventaja, ¿cuál fue? Fue dos hermanos excelentes, una madre casi una héroe, y gente que luchó. Pero no tuve otras ventajas de otros compañeros que yo tenía, circunstanciales de barrio, de profesión, de oficio. Ha llegado esta época en mi vida y yo veo que a muchos de ellos que tenían mucho más ventajas que yo, por familia, por estructura, por tradición, inclusive mis compañeros de estudio, algunos son exitosos profesionales, pero veo, yo tengo diálogo con ellos, y veo el estado en que muchos de ellos viven. Su condición le he sacado a ellos, a muchos de ellos, kilómetros de ventaja. Lo digo con humildad, pero es la verdad. Hasta más lindo estoy. Bueno, esa opinión. Lo que quiero decirte es que cada uno es responsable de su destino. Yo recuerdo, nos fuimos a vivir con la mami a Arguello Norte, yo siempre me crié acá en el barrio Cofico, por unas cosas de la vida, compramos una casita ahí, ahí estábamos contentos, bueno, eso fue. Y yo cuando sabía que tenía que tomar el 53, yo trabajaba en el centro, y tenía una hora de ida, una hora de vuelta, una hora de ida, y tenía cuatro veces al día, cuatro horas arriba en transporte público, y yo me quería mover, literalmente, y decía, no, no, yo no puedo estar viendo esto, no puedo estar viendo esto, no me puede pasar a mí, no me puede pasar a mí. ¿Cómo cuesta cuatro horas en un colectivo público? No estoy acostumbrado, no puedo, no puedo, no debo. Y debía, derecho administrativo internacional privado. Las dos materias para terminar mi carrera de abogado. ¿Sabe qué hice? Aprendí a tomarme la mano acá del caño del colectivo. Lo vi el colectivo de otra manera. Y de esta mano me colocaba el apunte así. Y créame que metí las dos materias arriba del 53 estudiando. Y me recibí con internacional privado, vio el doctor Orchazki que enseñó en el Congreso de la Mía, su madre, una destacada profesional, una mente brillante, me tomó el último examen, titular de cátedra, sus textos se usaban en toda la Argentina, 74 personas se presentaban al examen, aprobábamos cuatro, y yo la probé arriba del colectivo. Claro, pero tenía cuatro horas por día, ¿sabe lo que me rendía el tiempo? Me ponía el chip. Ya sabía, ese era mi tiempo de estudio. Había estudiado lo que nunca estudié en toda mi vida. Ya sabía dónde me ubicaba, me iba al fondo, un costadito, ponía mano así, y estudiaba así. Es decir, tú puedes transformar tus desventajas en tus fortalezas. Depende con la actitud que enfrentas la vida, que le quedas a Dios. Hoy sucede una palabra que yo tampoco uso porque no me suena simpática, es la palabra personas proactivas. Pero bueno, por proactivas, es decir, tomar el control de los acontecimientos en vez de quedarse mirando cómo suceden las cosas. Es decir, son gente que toma decisiones en base a valores, que piensan antes de actuar. Diferente a las personas esas reactivas que reaccionan en base a impulso. Como una lata así de refresco, una botella que tiene algo gaseoso dentro. Y usted la sacude y usted sabe que después vuela. Hay gente que es así. Si la vida los sacude, viven explotando. El tema es que ensucian a todo el mundo. Yo sé que usted no conoce gente así, pero hay. Que los hay, los hay. Gente, le doy algunos ejemplos. Si van a mal de ellos, entonces, tienen reacciones. Si hablan mal de vos, puede decirle lo que sentí en la cara a la otra persona. Podés entrar, si no, si tenés otro temperamento, una depresión profunda por lo que hablaron de vos. También podés enfrentarlo y decirle, mira, soy un mentiroso, no te voy a hablar nunca más. Y la presencia te arronca la cabeza. O si no, lo que hace la mayoría de la gente, que esto veo yo como pastor, escoge el cuarto camino. Comienzan a difundir terribles rumores sobre esa persona. Y como se dice popularmente, lo escrachan. Y empiezan a decir, ¿sabes qué? O tú puedes tener reacciones de otro calibre. Puedes perdonar. Puedes hablar con esa persona y decirle calmadamente lo que siente y expresar tu descontento. O tal vez puedes ignorar la situación y darle una segunda oportunidad pensando que ese individuo también tiene debilidades como vos o como yo. Porque nuestro lenguaje refleja hacia dónde va, qué es lo que vamos a alcanzar en la vida. Mire, acabo de pasar acá en el piso del edificio. Espero no se me enojen los muchachos. Pero Román fue testigo. Yo estoy ingresando al edificio, como ingresan generalmente los pastores, a trabajar ahí a las oficinas. Y cuando estoy ingresando, escucho el comentario de dos personas. Y uno le está manifestando el descontento al otro, un poquito agresivo, para el nivel, para el ámbito donde estamos. Y le dice la siguiente expresión. Muchas gracias, me arruinaste el día. Eran las 10 menos 10. Eran las 10 menos 10. Dijo, muchas gracias, me arruinaste el día. El caballero que hago mención, que está ahí, es el tercero en discordia, no tiene nada que ver. Me mira a mí como pastor que voy pasando, a ver si yo voy a participar del circunstancial problema que está habiendo ahí. Y no, yo seguí. Me fui y me quedó eso. Me quedó, gracias, me arruinaste el día. Me metí a la ascensora, apreté el cuarto, y me fui pensando, me arruinaste el día. Gracias, me arruinaste el día. Gracias, me arruinaste el día. Y es interesante el pensamiento. Miré la hora, 10 menos cuarto, ya le arruinó el día. Le falta todo el día, pero ya se le arruinó. Entonces llegué a la oficina y dije, a mí nadie me va a arruinar el día hoy. Es más, cuando pueda lo predico. Eso fue, lo predico hoy domingo. ¿Cómo que me voy a ir a la estructura? Si mi jefe no fuera tan bobo, si mi líder se preocupara un poco más, si el pastor hiciera tal cosa, bueno, yo soy así. Si yo tuviera otra familia, oiga, el lenguaje correcto tal vez sea, yo lo voy a hacer. El lenguaje correcto sea, si usted cometió un error, ¿por qué no vuelve a creer en mí? Yo puedo mejorar, denme una oportunidad, por favor. ¿Ves que yo voy a mejorar? Perdóneme, yo voy a mejorar. O frases como, por ejemplo, yo soy responsable. Usted encontró una persona hoy, no usted que es una persona extraordinaria, pero otra gente que no vino a la iglesia hoy, encontrar gente que te diga, yo soy responsable, es complicado. No, yo fui, discúlpeme, yo lo hice, perdón, yo fui, yo fui. Yo lo hice. O frases como, mire, debe haber una solución, déme unos días, la vamos a encontrar, la solución, yo doy la cara, yo me equivoqué, yo fallé, pero déme, hay una solución que tiene que haber. O frases como, no voy a permitir que tu estado de ánimo me contagie, estoy limpito, puro, listo para enfrentar la vida. Acá estoy, sano, bendecido en el nombre de Jesús, sabiendo que hay un destino de gloria para mi vida. Oiga, voy a decirte algo, en la Biblia hay un ejemplo de un hombre que se llama Samuel, termino con esto. Samuel es un profeta que tiene que ungir al rey Saúl. Saúl tiene una misión sobre su vida, ir a destruir a Malek, fue el primer rey de la monarquía hebrea. Un hombre que a veces los predicadores criticamos, pero cometemos un error, primero, tenía un aspecto físico descomunal, para ser rey y ser un guerrero. Era guerrero, de hecho, no era de teoría, el hombre estaba en el campo de batalla. Su altura era descomunal, la gente le llegaba solo al hombro, él podía ver a toda la gente de arriba, era como uno de la NBA, así, eso, tipo así. Dios le asigna, el profeta viene, le ora y le asigna, quiero que vayas y combatas a Malek, porque Malek ha sido para nosotros una pida en el zapato, Dios decreta juicio, esa gente nos maldijo, no robó, no dañó, vamos a erradicar a Malek, a Malek tipifica un sistema antidiós. Y le dio una misión, y el rey fue con la palabra que Dios le había dado. ¿Cuántos han recibido alguna palabra de Dios alguna vez? Y fue con esa palabra que le dio propósito. Cuando llega allá, hace su tarea, enfrenta a Malek, enfrenta al pueblo, Dios dijo, no traigan nada, si te quieren dar dinero, te quieren dar oveja, vaca, no traigan nada, no quiero nada con esa gente, no quiero que acepte nada de ellos. Pero el hombre cuando fue, vio las vaquitas, vio las ovejas, y dijo, qué asado me puedo hacer, mirá la lanita esa, después nos tejemos un pullover, fue y sacó unos vueltos que habían dado por ahí, en alguna mesita de luz, se quedó con algunos de 500, y trajo unas cosas, y dijo, no, tromper todo, tampoco fanático, no. Y se trajo algunas cosas. Cuando llegó el profeta, dijo, ¿cómo te fue en la batalla? Extraordinario, tuvimos una victoria hermosa. ¿Destruiste todo lo que se fue? Destruí todo. Y se escuchaba atrás, y el profeta dice, ¿y qué son esos? ¿Cómo se dice cuando la? Validos, mugidos, ¿qué son esos que se escuchan atrás? No, no sé, eran los chicos que juegan, ¿cómo no sé? Tenía como 500 vacas, tenía atrás en esto. Y ese relojito que tenía ahí, el dinero que tenía ahí, venía caminando, me lo regaló, mi tía, mi tía me lo regaló. No, amigo, a vos se te fue a dar una tarea. Vos tenías una misión. Te dijeron que no toqué lo que no debías, eso no era tuyo. No, confía, Dios te va a bendecir lo que el profeta le dice. ¿Y sabe lo que responde? Pero míre la... Y el Saúl le respondió, de Amalek lo han traído. Ya se empezó a desvincular, como si él no hubiera ido. Porque el pueblo perdonó, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Él no, el pueblo. Ya estamos peor que antes. Para sacrificar a Jehová tu Dios, tu Dios, ya no es el mío, el tuyo. Pero lo demás lo destruimos, ¿eh? Esto me hace recordar los funcionarios que desconocen a sus funcionarios, que han estado 10 años sentados en el escritorio con ellos, robaron... No, yo no lo conozco. No sabía que venía a la oficina, pero si era el segundo tuyo en el orden de... ¿Cómo? No, no lo he escuchado. Yo no lo conozco. Pero cómo si era... Bueno, el directo y el subdirector. Nunca lo vi. No, yo de la COIMA no sé nada. Pero no firmaste vos, los peores... Ah, bueno, me engañaron. Estamos grandes ya para... Levante su mano al cielo, por favor. Saúl era un hombre con una misión que Dios le había encomendado, pero ante su fracaso dijo el pueblo fue responsable, fue la otra gente. Señores, por favor, si queremos ser exitosos, debemos aprender a pagar el precio y ser responsables de uno mismo. Voy a decirte algo que es fuerte, no diga amén, por favor. Para mí es normal tratar con gente que intenta hacerme responsable a mí de lo que a ellos les pasa. Digo, pero yo... Gente que me intenta hacer... ¿Sabe qué me pasó? Días pasados, termino con esta experiencia. Había un caballero aquí, muy molesto, hasta con aspectos de violencia y demás, a quejarse y planteó lo siguiente. Ah, ahí están. Esos son los jóvenes de la iglesia. Cuando me interiorizo lo que pasa, es su hijo. Y el chico había cometido una situación, algo que está mal. O sea, era correcto lo que decía el hombre. Pero cuando lo atiendo, él me dice, al fin y al cabo, la iglesia, tanta canción, tanta canción, lo que hace. Le digo, Señor, ¿cuánto año tiene su hijo? 21. ¿Y cuánto hace que viene a la iglesia? Hace como seis meses fue al encuentro, se bautizó, pero mire, tanta iglesia, tanta iglesia. Y le digo, Señor, venga, ese muchacho que es su hijo, yo lo atendí, es un desastre su hijo. Droga, violencia, alcohol, bien robo. Usted tuvo 21 años destruyéndole la vida y quiere que en seis meses nosotros le arreglemos la vida. Deme un año más y de acá un año vuelva y a ver, reclame, y hablemos mano a mano. Se ofendió porque le dije, pero usted tuvo 20 años destruyéndole la vida y me viene a reclamar a mí que en seis meses nosotros arreglemos lo que usted le demoró 20 años en la vida. denos un año y medio, denos un crédito por lo menos, denos una confianza, que vamos bien de donde estaba a lo que está, salte en una pata. Hay gente que insiste en hacerte responsable, oiga, levante su mano al cielo, nunca seremos exitosos si no nos hacemos responsables. Y yo voy a declarar esta palabra, hoy quiero decirte algo, tú puedes ser un agente de cambio, tú puedes cambiar la historia, tú puedes escribir una nueva historia, quiero que lo reciba, por favor, voy a usar tres minutos más, quiero que se me, 12 y 5, por favor, que se me entusiasme, por favor. La Biblia dice que David tuvo varias esposas y un solo pecado sexual, grave, por cierto. Pero es interesante ver que su hijo Salomón tuvo mucha más mujer y cayó en mucho más pecado sexual que su padre, porque los pecados son pesos, son estorbos, que si se permiten permanecer en una generación, luego se aumentan en la generación que viene. Por favor, recíbalo, es vital su decisión hoy, la única manera de romper tal maldición en la próxima generación es mediante el poder del Espíritu Santo y quiero pedirte que le creas a Dios por un milagro, que soportes la presión, la presión formará tu carácter, prepárate para pagar un precio, Dios te va a bendecir, por favor, toma la decisión de adquirir hábitos correctos, porque quiero que recibas esto, que es una frase para que usted la guarde, el destino demanda diligencia, señores. Es como aquel hombre que enfrenta, se queda peleando con un ángel y le dice Génesis 33, 26, no te dejaré hasta que no me bendiga, yo no puedo leer el contexto de eso, pero esa fue su palabra, no me voy, hasta que no me bendiga, no me voy, y eso le implicó que le cambiaran el nombre, se fue hasta físicamente cambiado, alterada su vida, pero fue una noche trascendente, no te dejaré hasta que no me bendiga, usted puede heredar buenos hábitos para sus futuras generaciones, comenzando con sus propios hijos, creerle a Dios por un milagro, usted puede controlar cómo reacciona a lo que le sucede, usted puede convertir las fallas en triunfo, los maltratos, en abuso, en paz, en bendición, quiero que lo recibas, por favor, levánteme su mano, ponga cara de fe, es más, pega un saltito y póngase de pie conmigo, si le duele la cintura a la columna, salte despacito pero póngase un salto conmigo, levante la espada que le regalamos el otro día, veo que la ha traído, qué bueno, venga el equipo de adoración, ese señor, esa señora del espejo que usted ve generalmente, mándele salud de mi parte, a veces es nuestro peor enemigo, usted no me lo dice pero yo sé usted a ese señor que está, esa señora que está frente del espejo le ha prometido muchas cosas, muchas veces, pero quiero declarar en el nombre de Jesús que usted puede transformar al individuo del espejo en su mejor aliado, en su mejor amigo, que hay un Dios que le ama y que hoy usted sale de aquí potenciado porque señores la gente identifica a Dios con magia, y yo creo que Dios es sobrenatural, la gente identifica a Dios como buena suerte, como un aura, como, oiga, el evangelio es poder de Dios y voy a decirte algo, para que estas promesas se manifiesten en su vida, usted tiene que activar obediencia, diga, eso es verdad, si quiere, le recomiendo, eso es verdad, pero usted quiere que le vaya bien, tiene que activar obediencia, porque hay gente que me dice, pastor, yo duermo con la Biblia debajo de la almohada y la pongo acá, a mí me es incómodo, yo duermo con esto, mañana amarezco todo, la Biblia no hay que ponerla, bueno, si quiere, póngala, hay que ponerla acá en el corazón y vivir conforme a lo que ella dice, no, yo pastor, la mañana le digo, si quiere, déle beso, haga lo que quiera, pero para que se active lo que dice acá, hay que ponerla en obra, amigo, y yo te aseguro un destino de bendición, cielos abiertos, puertas abiertas, milagros, usted pastor, entonces no cree en la, no, yo creo en la sobrenaturalidad de Dios, Dios lo hace todo sin pedirle permiso ni a usted ni a mí, no tenga duda de eso, pero Dios responde a procesos, comience a activarlo, usted no tiene otro destino que no sea ganar en la vida, usted con Dios es indestructible, pelearán contra ti y no te vencerán, vendrán por un camino, por otro camino, pero usted estará vigente, pasarán los años y en vez de perder vigencia, usted crecerá en relevancia, en autoridad, y voy a decirte algo, el Evangelio tiene el milagro extraordinario de poder recuperar años perdidos también, Dios restaura, Dios bendice, Dios cambia, levante su mano, su voz al cielo y diga, yo recibo esa palabra, le creo a Dios por un milagro, creo que una puerta grande Dios puede abrir, recibalo en el nombre de Jesucristo hoy, crea que Dios te bendice, oro para que un cambio, una transformación se geste en tu vida, oiga, yo sé que hay algún mensaje que tiene más marketing que este mensaje y genera más aplauso y más adhesión popular, pero, ¿sabe?, si queremos construir una iglesia, queremos hacer una escuela, queremos afectar nuestra comunidad, el Congreso de Joven, el año 20 se llama Soy Influencia, dicho de paso, abrimos las inscripciones, qué lindo sería que nos acompañe, acompañemos a toda la juventud en Semana Santa, el año 25, estamos de fiesta, ¿25 qué es, boda de qué? tenemos que estar todos, ay Dios mío, se va a hacer una fiesta maravillosa, le bendigo en el nombre de Jesús, declaro que una puerta grande Dios abrirá en su favor, que hoy, tanto tiempo, a veces de lágrimas derramadas en la vida por errores, por ignorancia, por la propia voluntad, hoy esas lágrimas, ay, se cambian en un tiempo de descanso, de refrigerio para tu vida, atrévase a creer en un nuevo tiempo, atrévase a buscar una nueva oportunidad, atrévase a creer que usted no tiene por qué vivir debajo de sus posibilidades, surja, salga adelante, créale a Dios por un milagro, crea que una puerta grande Dios va a abrir, crea que un milagro viene de camino, reciba la fuerza, como cantábamos hoy, que recibimos la fuerza de Dios, no son cantitos, son proclamas proféticas de lo que viene, la adversidad existe, la lucha existe, cómo no, pero la gracia de Dios está allí, la fortaleza de Dios está sobre nuestra vida, usted ha sido capacitado, entrenado por Dios para desafiar las presiones y cambiar la sociedad en la que vivimos y ganar nuestra generación para el reino de Dios, le bendigo en el nombre de Jesucristo el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!